No mames, ese güey me dio gelatina de tomar Hay un rumor de que subieron los pesos de la mota acá en el grabador Acá también, ¿no? Que se pinche discuta ¿Cuál le traen a la gasolina? ¿La mota la subieron? Subieron del pinche chupet también El Coca-Cola acá como anda todavía de a 20 Eso se llama Para el dinero del pinche Subieron la mota, Mike Dame el alcohol Subieron la Coca Dame el alcohol, Perrin Subieron dos tortas Tanta y pudín Y ahora no es caro ponerse un alcohol ¿Qué pasa muchacho? Sigue borracho La pesa, los cinco, murió el intacho Gastas tu tiempo, todo tu dinero Estás en la ruina por andar de culero Todos trabajan y tú estás durmiendo Esperas la noche para estar bebiendo Mientras envidas a todos las copas Todas las chiquitas se quitan su ropa Subiste el médico, me eché la mano Que no tiene chapa de un poco su hermano Alguien me dijo un pano, nada de pedo Le digo las cosas y sigues depreso ¡Vaya lejos! Es tranquilo mi hermano No te pongas nervioso Si no se te para Voy por este acoso No te preocupes que ya hay medicina Si no se le quita Le ponen vacina Y me tiene prestado Me paga mañana Si no tiene barro Me presta ser mala Tiene una deuda que debe millones Tiene que contar Si no pate lo que Hájame mi copa Ya está muy salido Yo quiero ayudarle Pero me he podido Me he podido